A continuación, nos acompaña el señor Francisco Rohn, él es representante de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y él nos va a presentar el tema Realidades y Desafíos en la Construcción de una Economía Popular y Solidaria. Bienvenido, por favor. Bueno, en la exposición anterior se ha hecho una, yo diría, sistematización interesante de todo lo que es la normativa, el deber ser de una cooperativa de distinto orden. Bienvenido, para nosotros las cooperativas más conocidas son las cooperativas de transporte. Todos sabemos que… Todos sabemos, no es cierto, que si nos vamos a Guayaquil usamos la cooperativa Ecuador y cuando vamos a Calderón, la cooperativa Calderón. O sea, lo más conocido en nuestro país son las cooperativas de transporte y de hecho son la mayoría de cooperativas registradas en el sistema de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sabemos poco, algo nos ha dicho el profesor respecto a mutuales y a otras formas de organización que aquí son muy extensas, hay cerca de 3.000 organizaciones que no son cooperativas, que son asociaciones, que son grupos de interés y de trabajo, pero que no se definen a sí mismo como cooperativas. Y estas son, en el lado de lo que en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se llama la Economía Real, la mayoría de ustedes son estudiantes de Economía, no hay uno de Agronomía, entonces no vamos a hablar de vacas. Pero el asunto central es que en la llamada Economía Real hay alrededor de 3.000 organizaciones que producen, transforman y ocupan mano de obra o empleo de manera más o menos organizada. Entonces, el panorama que nosotros tenemos en el país es un poco distinto al que ha sido planteado respecto a las cooperativas. Y por ende, además, en el sistema financiero, tenemos alrededor de 12.000, 12.000, entre bancos comunales y cajas de ahorro, que son estas iniciativas de pequeña escala, que nacen en algunos pueblos, que son muy concentradas, no son abiertas, es decir, no puede entrar cualquiera, solo los miembros de la comuna, solo los miembros de este espacio. De manera que nosotros en este país estamos hablando de un espacio muy grande, de alrededor de 904, en este momento, cooperativas de ahorro y crédito, que en activos significa algo más de 5.000 millones de dólares, y que en conjunto, las cooperativas más grandes, las del segmento 1 ahora, antes se llamaba segmento 4, concentran tantos recursos financieros como los 10 bancos medianos y pequeños del país. De hecho, aquí tenemos una situación interesante de competencia entre la banca y las cooperativas de ahorro y crédito. Entre esta situación que nos ha mostrado el profesor en la conversación anterior y la realidad nuestra está mediada por esta valoración, esta cantidad de activos, este movimiento organizativo y al mismo tiempo de capitales y de recursos involucrados en esta economía. Los socios representan algo más de 5 millones de personas. Puede haber algún sesgo aquí porque alguna persona puede ser miembro de más de una institución. Por ejemplo, yo soy miembro de la Asociación de Chifleros. Chifleros son aquellos que chiflan, ¿no es cierto? Y por otra parte, soy socio de la cooperativa de ahorro y crédito, mañana perderé todo. De hecho, ¿no es cierto?, tengo dos afiliaciones a este mismo sistema. Este caso puede darse. No es tan mayoritario que digamos, pero sí es una cuestión a tomarse en cuenta. En todo caso, de una población de 14 millones de habitantes, 5 millones de habitantes pertenecen a este sistema del que hemos llamado economía social y solidaria. Esta economía social y solidaria es reconocida por ley a partir de junio del año 2012. A partir de esa fecha, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, LOEPS. Cuando ustedes oigan LOEPS, no es de López, es la Ley Orgánica de la Economía Social Popular y Solidaria. Esta ley orgánica establece dos espacios. El espacio uno es aquel de control y supervisión del sistema. Y este fue encargado, ha sido establecido, que esté a cargo de una institución denominada Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Es decir, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es la encargada de la supervisión, del registro, de los trámites, de la calidad de activos, de la calidad de desarrollo, del balance social, que nos dijo también el profesor hace un momento, que aquí ya se ha desarrollado de alguna manera, hay unas dos o tres matrices para este complejo que se llama balance social. La balance social también mide su aceptación a la organización, mide la democracia existente dentro de la organización, es decir, tiene una funcionalidad para determinar qué calidad de organización es, más allá del balance financiero que nos diría si tiene activos pasivos, o si está cerca de la crisis, o si es rentable o irrentable. Y la otra instancia o institución que crea la LOEB es la institución dedicada a capacitación, conformación de organizaciones, etcétera, que es el Instituto de la Economía Popular y Solidaria. Son dos instancias distintas, dos organismos distintos bajo el amparo de una ley. Esta ley, en lo que refiere al sistema financiero, sufre algunos cambios a partir de la última emisión, el año pasado, septiembre del año pasado, del Código Monetario. Este va a señalar algunos límites y algunas posibilidades para el funcionamiento del sistema financiero y particularmente también de las cooperativas financieras. Uno de los hechos importantes de esta ley que va a ser tratado en su momento es la disolución de las mutualistas. Según el Código, las mutualistas dejan de existir. Igual también dejan de existir las asociaciones o corporaciones financieras. Las entidades financieras no bancarias también dejan de existir. O se vuelven bancos o se despiden del público. En el otro caso, las mutualistas se vuelven cooperativas, se asocian para volverse bancos o nos quedamos todos sin casa, bajo el supuesto de que las cooperativas de vivienda daban casa. Esto es, y las mutualistas también. Estos cambios son importantes para ir viendo cómo el Estado, a través de las nuevas regulaciones, ha ido modelando el sistema financiero e implicando en esa modelación del sistema financiero al sector denominado de economía popular y solidaria. Hay un debate teórico que tal vez si es que hay tiempo, en unos tres minutos vamos a poner sobre qué es economía social, qué es economía solidaria y sobre todo qué es economía popular. No hay una teoría que las explique, no hay concepto sobre esto, es una cuestión más bien normativa y de uso instrumental, las cooperativas, pero no hay detrás de esto una concepción teórica que tenga que ver con una diferencia sustancial entre esto y finalmente un otro emprendimiento como puede ser, por ejemplo, las empresas públicas. Las empresas públicas pueden llamarse a sí mismos también sociales, pueden ser de beneficio de todos. ¿Qué distingue a las cooperativas o a estas entidades de las otras? ¿Qué distingue a las empresas capitalistas de las cooperativas? Se nos ha puesto sobre la mesa el hecho de que, y es así, las cooperativas intentan priorizar el trabajo sobre el capital, pero a la larga, como también nos decía el profesor, al mostrarnos cómo se está perdiendo el espíritu cooperativo y lo difícil que es esto, se van trasvasando las cooperativas a ser intermediarias financieras antes que espacios en donde el propietario es a su vez el beneficiario. Y de hecho se vuelven, que es el espíritu básico de la cooperativa, y de hecho se vuelven ahorristas cooperativas que tienen 107 mil socios aquí en este país, en esta provincia, no son capaces de juntar en asamblea ni siquiera 70 socios. De manera que las directivas, la elección de dignidades no va más allá de un estrecho círculo y la famosa democratización y participación de todos está cerca de ser un mito. En ese sentido, las grandes diferencias, como verán, que nosotros hemos puesto, la democratización, la cuestión expresada por el profesor respecto del balance social, que es fundamental, todo este listado importante de condiciones que hay que cumplir o que hay que avanzar, no son necesariamente suficientes para explicar las diferencias entre esta llamada economía solidaria que la pueden hacer los bancos también. Muchos bancos tienen fundaciones, esas fundaciones dan ayuda a los niños pobres. Creo que me están boicoteando las cooperativas. Y en ese sentido son solidarias. Es más, podrían ser profundamente cristianas, lo que la mano izquierda hace no debe enterarse la derecha. Profundamente cristianas. ¿Qué es lo que en el fondo diferencia? Esto para vosotros estudiantes de economía es importante. ¿Qué es lo que diferencia la economía social y o solidaria? La popular, voy a dejar para otro momento, de la economía, de la otra economía esencialmente capitalista. Aquí hay un tema que no solo es de debate, que requiere la construcción, y sería lindo que muchos de ustedes hagan tesis sobre esta otra economía, que verifiquen si tiene el estatuto de otra economía o se trata de otras prácticas de una misma economía, o se trata de otras formas de ver una misma economía. Para el caso de la popular, la historia de todo esto tiene que ver, como ha dicho muy bien el profesor, con el momento neoliberal, la década perdida de América Latina, el desastre del efecto tequila, del efecto asiático, del efecto ruso, sobre nuestras economías. Esto va a generar una pobreza incremental, como también lo ha señalado, y una marginación, distinto a exclusión, y una marginación de un conjunto cada vez más amplio de personas. Esta marginación, por el hecho tecnológico que también nos señaló el profesor, de la famosa revolución tecnológica en curso, que va acortando el trabajo humano, el porcentaje de trabajo humano en la realización de bienes, otro asunto para vosotros estudiantes de economía, cuánto de trabajo humano está involucrado en la producción de qué en los actuales momentos, qué porcentaje significa, y al mismo tiempo, qué tipo de tecnología usa la producción para desplazar, eliminar, más que desplazar, fuerza de trabajo humano en la producción. Este es el momento en que vivimos, es el otro lado de la cuestión planteada por el profesor, y que rápidamente se llama globalización, por llamarlo de alguna manera. Y en el fondo es la revolución tecnológica en curso. De ahí que lo popular, haya nacido como esas economías de resistencia, en el caso de las fábricas tomadas en los años 90 del siglo pasado en Argentina, por los trabajadores, para que las unidades productivas no desaparezcan, uno podría entender eso como procesos de resistencia a la exclusión. La exclusión en términos de la fuerza laboral que estamos hablando ahora, simplemente quiere decir, usted no me sirve, no le necesito, muérase como mejor pueda, y trate de tener un seguro, al menos, de muerte, para que no vaya al cementerio de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. El hecho, entonces, es que esta marginación, esta exclusión, ha provocado en el norte europeo, sobre todo en el norte de Francia, perdón, en el norte de Italia, al cierre de las fábricas en el norte de España, una reacción por parte de los trabajadores, de apropiarse de esas unidades productivas e intentar desarrollarlas. En medio de esto, hay grandes experiencias, como la de la Fundación Mondragón, en España. Hay otras experiencias interesantísimas en las fábricas argentinas. Se puede construir una relación planteada por el profesor, muy interesante, para ustedes, estudiantes de economía, entre las políticas públicas y la capacidad de crecimiento y de relación para el mejoramiento e impulso de estas unidades productivas no esencialmente excluyentes. Yo no diría capitalistas, porque a la larga van a ir al mercado, van a construir un precio, van a construir un valor, de alguna manera se van a redistribuir la ganancia, esto estamos de acuerdo, pero esa redistribución de ganancia entre los trabajadores en el contexto del desarrollo y acumulación tecnológica, antes que ser el beneficio de ser propietarios, es el inicio de su muerte. Porque el continuar e incentivar el desarrollo tecnológico supone recursos y si esos recursos no están a la vista en los bancos o donde pueda hacerse, la propia empresa, la propia industria tuvo que haber acumulado, ahorrado suficientes recursos como para pagar el despegue tecnológico que esto significa para mantenerse en la competencia. Esta es una de las experiencias de estas industrias argentinas, les faltó capital y al faltar es capital de operación, capital para mercadeo, etcétera, cerraron. De ahí nace todo esto de que la pobreza, la economía popular es igual a la pobreza y no es así. la economía de la popular que es un concepto que también debe desarrollarse tiene que ver con la base de esta discusión inicial sobre la economía popular y solidaria y esta base es la diferencia entre lo que se compra y lo que se intercambia. Visto de otra manera, los bienes de uso versus los bienes de cambio. En el sistema mercantilista, capitalista, que vivimos actualmente, la primacía y todos ustedes jóvenes la viven, cada cual se desespera por el mejor ribu, la mejor laptop, el último modelo de estas cositas para intercomunicarse, como se llaman, celulares, yo soy analfabeto informático, adiós, gracias, el último sistema y modelo de comunicación, todos ustedes están metidos en esto, eso es parte de una lógica mercantilista que poco a poco ha ido dominando el escenario, ustedes que son estudiantes de economía, otra cosa que deberían trabajar es esta relación entre la economía de la felicidad que se llama y su relación con esta forma de consumismo y asentamiento de la sociedad mercantilista, que es por esencia individualista, ególatra, narcisista. y este es el signo de los tiempos y uno de los retos de las formas asociativas que van atrás de recambiar esta relación entre bien de cambio mercantil por el bien de uso, aquello que necesito intercambio que era la base de un sistema muy viejo para nosotros, esto no es nuevo, si ustedes estudian la comunidad andina, estudian la formación de los ayus y de las yactas, el intercambio vertical y horizontal que se produce ahí, la reciprocidad y la complementariedad, no nos estamos inventando nada nuevo respecto a economía social y o solidaria, lo que sí es nuevo es la economía popular, porque esto ya supone que existe una base material diferente al de la naturaleza, por poner un ejemplo, si todos ustedes estudiantes desarrollan un sistema administrativo, tecnológico, informático para regular el balance social, hoy se paga por ello, hasta las instituciones que agrupan las cooperativas, cobran por ello y si ustedes organizan eso, lo ponen en el internet gratis, siendo un desarrollo tecnológico formidable el que está detrás, pero al ponerle gratis un bien de uso que cualquiera puede usarlo, ustedes lo que han hecho es crear lo que se llama la economía popular, es decir, algo cuyo contenido tecnológico no es necesariamente pobretológico, porque si no nos vamos a parecer a las buenas acciones con todo el respeto que me merecen de las hermanitas de la caridad, entonces la cosa sería, póngase a un lado las hermanitas de la caridad, las de la derecha son de las hermanitas de la caridad y los de la izquierda duermen, no, los de la izquierda serían de alguna manera aquellos que están construyendo otra visión de economía y atrás de eso es lo que va esta gran discusión sobre economía popular y solidaria y los retos tienen que ver a, con el hecho de entender de ir conceptualizando la diferencia entre estos mundos y el mundo del capitalismo hegemónico y real. Dos, el hecho de ir viendo cómo los bienes de cambio van superando a los bienes de uso y vamos contrarrestando en el tiempo el mercantilismo que es ahora el signo de la sociedad actual. Tres, el volver como ha dicho el profesor eficientes a las cooperativas. Esta es la tarea central de la superintendencia. Tenemos que ayudar a fortalecer el trabajo de la superintendencia porque no es posible que los recursos dejados por los ahorristas o por los socios sean malversados. No es posible que estas entidades sean utilizadas para el lavado de dinero. Hay muestras de eso, hay peligro de eso, hay posibilidades de eso. De manera que debe haber cada vez un mayor control que vaya determinando dos cosas. La sostenibilidad y eficiencia del sistema cooperativo por un lado y por otro lado su transparencia y su manejo adecuado. Nadie puede, por principio, enriquecerse de este sistema y lo que mucho está ocurriendo es que ha habido muchos, algunos, más que algunos, que se han ido enriqueciendo del sistema. La CEPS ha actuado, ha cerrado algunas cooperativas con gran despliegue informático en defensa de los quienes han robado y no tanto en defensa de quienes han controlado. Hay que ir buscando la realidad, ahí está el otro compromiso tanto de nosotros como de las organizaciones como la CEPS. y por último, hay que entender y esto para vosotros estudiantes de economía, la relación entre los momentos económicos, la coyuntura económica si ustedes quieren, coyuntura es algo más complejo y no me atrevería a llamarle, los momentos económicos y los efectos de esos sobre estos emprendimientos que intentan ir hacia otro modelo de economía hacia otro modelo de sociedad en el cual el bien de uso sea prioritario y el bien de cambio deje de existir. Ahí está la utopía, esto encierra una utopía, pero al mismo tiempo revela un poco de alternativas y las alternativas son las cooperativas, las asociaciones, el trabajo conjunto la búsqueda de contraponer estos emprendimientos de otro tipo, no necesariamente diferentes, pero de otro tipo a aquellas grandes empresas capitalistas. Ahí está la cuestión. No se olviden que según los registros de la SEDS hay como cinco millones de habitantes, algo más de la tercera parte del país involucrados en esto. Si señalaríamos sólo sobre la población económicamente activa, estaríamos cerca del 80% de la población económicamente activa. Porque a las cooperativas no pueden ir los niños, peor, los que todavía no se destetan, etcétera, etcétera. para ellos no hay. Hay que crear algún día una asociación de destetados en proceso, pero mientras no haya eso, no están adentro. Muchísimas gracias. Gracias.